Willy Colón arremetió contra Gustavo Petro y lo comparó con Hugo Chávez. María Fernanda Cabal apoyó al artista. Al cantante no le agradó la declaración que el mandatario colombiano realizó el 9 de agosto. Nota de Infobar. Suscríbete a mi canal MG Noticias. Sus aportes son muy valiosos para seguir con este proyecto a través de Supertans. No olvides activar la campana de alerta para tener las últimas notificaciones. Desde que asumió la presidencia de Colombia, las ideas de Gustavo Petro han generado múltiples reacciones, pero no solo en el país, ya que en más de una ocasión artistas o figuras públicas del extranjero han revelado lo que piensan del mandatario. Uno de ellos es el artista puertorriqueño Willy Colón, que es uno de los cantantes de salsa más reconocidos a nivel mundial por tener éxitos como talento de televisión, el gran varón o gitana, pero que en esta ocasión no llamó la atención por su talento, sino por referirse sobre el Estado Petro. Esto se debe a que durante el foro de reactivación económica, el colombiano se pronunció sobre posibilidades que podrían hacer que el ahorro del público pueda producir mejores rendimientos. Es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera, que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar esa parte de ahorro público, para transcirlo hacia los sectores de la producción agrarios, al mejoramiento de vivienda, de vivienda e incluso, diría yo, de turismo, indicó el mandatario. Esto se ha desviado hacia el socialismo, aseguró Colón. A pesar de que el presidente indicó que con esta propuesta no se perjudicaría a nadie, puesto que devolvería el dinero y que además nosotros se lo devolvemos con tasa de interés, es una forma de bajar el costo financiero. Este discurso generó la molestia de Colón. A través de su cuenta X, el artista indicó que el discurso de Petro demuestra que sus posturas van ligadas a un modelo político que no le conviene al país, asegurando que esto se ha desviado hacia el socialismo al estilo de Castro y Chávez, donde se expropian de los bienes del pueblo para pobrecerlo. La destrucción de la clase media es su objetivo, ya que consideran que esta clase es peligrosa. La clase media piensa demasiado y está mejor educada. Un pueblo hambriento no tiene ni el tiempo ni la fuerza para resistir, fue el resto del mensaje emitido por Colón. De manera inmediata, el artista puertorriqueño recibió el apoyo de la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que en esta misma área social aseguró que ella y la oposición del gobierno nacional no permitirán que el presidente ejecute la idea que planteó. Maestro Willy Colón, la basura socialista es igual o peor en Cuba, Venezuela o Colombia. Nos opondremos a todo intento de Petro por usar el ahorro de los ciudadanos como si fuera suyo. En defensa de la ciudad del presidente se pronunció representante a la cámara, Alejandro Ocampo, que afirmó que en Colombia se tiene un aprecio especial por Willy Colón, pero le pidió al artista no opinar sobre aspectos que desconocen. Le pido el nombre de millones de colombianos que si usted va a opinar sobre lo que pasa en Colombia, le sugiero hacerlo teniendo cuentas formales de información. Así, evitará caer en errores e imprecisiones que pueden generar desinformación en la sociedad e inconformidad en millones de personas que sabemos que esa información no es verdad. Sumado a esto, Ocampo resaltó algunos éxitos que ha tenido el gobierno nacional en los últimos dos años y le pidió al puertorriqueño que no cree cuentos que generan pánico a la sociedad solo por sexos y olor. Usted tiene derecho a ser un activista de derecha radical, pero eso no debe quitarle la responsabilidad al opinar. Puede criticar y opinar, pero por favor, sin generar confusiones. Lo apreciamos a los maestros como el gran artista de música que se usted remarcó representante a la cámara.